Viva como en tu mujer, con tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como entre mi piel Mujando a la bola llena y a la perdición Tu, solo tu Has llenado de luto a mi vida, abriendo en herida en mi corazón Tu, solo tu Has llenado de luto a mi amor Me sigue por donde quiera con obstinación Y en cualquier el tuor mirar Metido a la bola llena y a la perdición Tu, solo tu Has llenado de luto a mi vida, abriendo en herida en mi corazón Tu, solo tu Te, solo tu Y en las cosas de tu mi amor Demi que es en canto Y desesperación ¡Va! ¡Va! ¡Va!